Muy bien, entonces damos inicio a nuestra sesión con la siguiente precisión. La clase va a dividirse como toda clase en dos partes. La primera parte será el aspecto teórico y dentro de la clase voy a solicitarle su participación de ustedes. Y en la segunda parte va a haber una ronda de preguntas que ustedes podrán efectuar, ¿correcto? Respecto al tema, materia de desarrollo. Con esa precisión, por favor me confirman si se observa la lámina que vamos a desarrollar el día de hoy referido a la etapa intermedia. ¿Alguien me puede decir, por favor, si se observa? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca, etapa intermedia, pero para poder hablar de la etapa intermedia es necesario hablar del proceso penal. Punto de partida del proceso penal y luego abocarnos al tema de la etapa intermedia. En el Código Procesal Penal del 2004, concretamente recordemos que existen tres etapas. Etapa de investigación, que viene a ser formalización de investigación preparatoria, que se va a subdividir en diligencias preliminares y la preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Segundo tema que debe quedar claramente establecido es el tema de los roles de los sujetos procesales. En este Código Procesal Penal, que tiene más de 15 años de vigencia en el país, se ha establecido claramente el rol de los sujetos procesales. Ministerio Público investiga, propone en etapa intermedia y actúa sus medios de prueba en juicio oral para probar la proposición fáctica principal que viene a ser el requerimiento acusatorio. La defensa no tiene la obligación de probar la presunción de inocencia. La carga de la prueba está en el Ministerio Público. Pero esto quiere decir también que si un abogado litigante quiere plantear una defensa activa, puede establecer como proposición fáctica alternativa un hecho. Si plantea de ese modo, tendrá que ofrecer sus diversos medios de prueba en etapa intermedia para actuarlo en etapa de juicio oral. Esto se resume en la defensa, que puedes asumir dos tipos de defensa. Defensa pasiva, que solamente vas a esperar la actuación de la fiscalía y con esos medios de prueba que fiscalía ha ofrecido, ha sido admitido en etapa intermedia, te vas a juiciar. Siempre teniendo en cuenta el norte. ¿Cuál es el norte? El norte es generar duda o insuficiencia probatoria. O puede ser la otra opción que puedes asumir, defensa activa, donde vas a ser un abogado que va a intervenir, sobre todo en los actos de investigación del Ministerio Público. Vas a plantear una hipótesa alternativa sobre el hecho en materia de Provenza, pero en este segundo supuesto tendrás que ofrecer y actuar tus medios de prueba. Vuelvo a mencionar, la carga de la prueba está en el Ministerio Público y no en la defensa. El tercer punto, el rol del juez. En este Código Procesal Penal, el juez no realiza actos de investigación. El juez controla los actos de investigación del Ministerio Público en la etapa de investigación y etapa intermedia, y a nivel de juicio oral es el encargado de establecer el fallo, es decir, de establecer la condena absolutoria o condenatoria para una determinada persona. Tiene que actuar bajo este principio de imparcialidad. Con esa precisión queremos mencionar lo siguiente, que la etapa más importante para el Ministerio Público es, a ver, ¿alguien me puede decir cuál es la etapa más importante para el Ministerio Público? A ver, micrófono abierto. ¿Cuál es la etapa más importante para la Fiscalía? A ver, Tito, buenas noches. ¿Puedes prender tu cámara? Buenas noches, buenas noches. No la escucho. ¿Puedes activar por favor tu audio? A ver, la escuchamos, doctor Tito. ¿Cuál es la etapa más importante para la Fiscalía? Ante todo, buenas noches, doctor, muy amable. La investigación preparatoria. Excelente. ¿Todos están de acuerdo? Mayumi. A ver, ¿todos están de acuerdo que es la etapa de investigación o es otra etapa, etapa intermedia o la etapa juicional? A ver, ¿alguien tiene una opinión distinta? ¿Que la etapa más importante para la Fiscalía viene a ser la etapa de investigación? Muy bien. Entonces, lo que queremos indicar aquí es lo siguiente. Que la etapa más importante para la Fiscalía viene a ser la etapa de investigación. ¿Por qué? Porque en esta etapa de investigación, la Fiscalía tiene que realizar actos de investigación enfocados a la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Si en esta primera etapa el Ministerio Público no obtiene elementos de convicción, el resultado será nefasto en la siguiente etapa, que viene a ser etapa intermedia y luego en la etapa de juicio oral. Ejemplo, si la Fiscalía no ha realizado una buena investigación en dirigencias preliminares, podrá archivar por falta de elementos de convicción. Si la Fiscalía no ha recabado suficientes elementos de convicción en la preparatoria, podrá pedir sobresedimiento de parte o incluso puede ser declarado de oficio. Si la Fiscalía no ha recabado suficientes elementos de convicción en la preparatoria, no le ha ofrecido suficientes elementos, medios de prueba en etapa intermedia, a nivel de juicio oral, existirá un tema de insuficiencia probatoria a nivel de juicio oral. Con eso lo que estamos precisando es, para nosotros que trabajamos en la Fiscalía, la etapa más importante, desde mi punto de vista personal, es la etapa de investigación. En esa etapa tenemos que agotar todos los actos de investigación y, sobre todo, recabar elementos de convicción, dirigencias preliminares y la preparatoria que vinculen a una determinada persona como autor o cómplice en el evento criminal, que nos lleve más adelante como suficientes medios de prueba para acreditar a nivel de juicio oral. Ahora bien, en este proceso penal del 2004, en la etapa de investigación va a existir distintos plazos. Ya creo que en una clase anterior mencioné los tipos de proceso. Hoy nos convoca la etapa intermedia. Pero para hablar de etapa intermedia, necesariamente tenemos que hablar de la etapa de investigación preparatoria. La etapa de investigación preparatoria va a tener plazos de acuerdo a los tipos de procesos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos plazos que tiene que conocer usted de la etapa de formalización de investigación preparatoria para poder litigar correctamente en este nuevo modelo procesal penal? Los plazos van a variar. Es decir, estas varían de acuerdo al tipo de proceso. Procesos simples, vamos a tener el plazo de 120 días, que puede prorrogarse por otros 60, procesos complejos, como por ejemplo corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros. Vamos a tener procesos complejos de ocho meses, que puede extenderse en etapa de formalización de investigación preparatoria hasta 240 días. Tercer plazo, procesos de criminalidad organizada. Pregunta, ¿cuál es el plazo de criminalidad organizada en etapa de formalización de investigación preparatoria? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuánto es el plazo? A ver, Tito, ¿cuánto es el plazo que puede extenderse? Adelante, Tito. Treinta y seis meses. Ya, y adicional, ¿cuánto más? Ocho, treinta y seis meses, ocho meses. No, puede extenderse otros treinta y seis meses. Treinta y seis meses. Es decir, siete, es decir, siete años, ¿no? Seis años, ¿cierto? Seis años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En criminalidad organizada, la investigación preparatoria va a ser bien amplia, ¿correcto? Y esto es importante que usted conozca cuando va a hacer un litigio penal, es decir, cuando va a ser abogado a litigar. ¿Por qué es importante esto? Porque conocer el tipo de proceso y conocer los plazos procesales es importante desde mi punto de vista personal para establecer honorarios profesionales. ¿Y cómo así, doctor? Te pongo un ejemplo. Si viene alguien a tu estudio por un caso de criminalidad organizada y te dice, señor abogado, pongamos a Ronald como ejemplo, Ronald Rivas, le dice, señor abogado, acaban de imputarme un delito de criminalidad organizada vinculado a actos de corrupción. Yo soy el gobernador de esta región. Yo quiero que usted vea mi caso. En este acto le voy a pagar por todo el proceso 50 mil soles. ¿Usted como abogado aceptaría ese monto? A ver, Ronald, ¿usted como abogado aceptaría los 50 mil soles por criminalidad organizada por todo el proceso? A ver, Ronald, te damos el micrófono. A ver, ¿alguien? Ya, Brint, en todo caso, Brint Alfaro, a ver. Brick, Brick, o Brick Stewart, Stewart dice, creo. A ver, déjale el micrófono al doctor Stewart, Stewart. A ver, ¿aceptaría ese monto, doctor? O usted establecería otro criterio para establecer el monto. A ver. Active su micrófono, doctor Alfaro, le estamos escuchando. No tiene audio. Muy bien. Pasamos con el siguiente, con Manuel. ¿Manuel? Pasamos con el siguiente. Luis, Luis, este, Zupiani, Zupiani. Adelante, doctor, buenas noches. No le escucho, doctor. Active su audio. No le escucho. A ver, ¿le pueden, por favor, este, activar su audio de los organizadores al doctor Luis? A ver, doctor Luis puede. Sí, ahora sí le escucho. Sí, ahora sí le escucho. Bueno, este, si es un tema de criminalidad analizada, sabiendo que los plazos de investigación en una etapa, este, por ejemplo, en una etapa preliminar primero y la etapa, este, inmediación preparatoria plenamente, yo fijaría mi sonorario como normalmente lo hago por etapas, ¿no? La etapa inmediación preparatoria le fijo un monto, si pasamos a una etapa intermedia, control de acusación y el, y otro, otro sonorario para lo que es el juicio oral, ¿no? La etapa más importante, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Todos están de acuerdo de ese modo? ¿O usted aceptaría esos cincuenta mil soles por todo el proceso? A ver, vamos a darle el micrófono a Paula, una gama. Paula, adelante. A ver, ¿puedes activar tu cámara, por favor? ¿Se me ve, profesor? Disculpe. Sí, te veo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Recuerdo que en la clase anterior acerca de investigación preparatoria había mencionado que cuando se dan estos casos complejos o criminalidad organizada que no se debería de subir por todo el proceso, sino por etapas procesales, ¿no? Y, pero, si uno firma un contrato, habría una responsabilidad contractual si en caso no se cumple. Muy bien, efectivamente. Entonces, eso es lo que tienen que recordar en este tipo de procesos, ¿correcto? Entonces, estamos diciendo por qué es importante la preparatoria, porque el corte de la preparatoria va a dar inicio a qué? A la etapa intermedia. Con esa precisión lo que queremos indicar es lo siguiente. La etapa intermedia se inicia desde el momento que se da por finalizada la etapa de investigación preparatoria. Y la finalización de la etapa de investigación preparatoria se va a efectuar con qué? Con una disposición fiscal. ¿Cuándo va a ocurrir ello? Puede ocurrir dentro del plazo establecido por el fiscal, ciento veinte días, puede incluso extenderse. No necesariamente el fiscal va a hacer el corte a los ciento veinte días, puede hacerlo a los ciento cuarenta, ciento sesenta, si es que el abogado no cuestiona el plazo. Pero si el abogado cuestiona el plazo, me plantea un control de plazo, me presenta un escrito solicitándome, se dé por finalizar la investigación, el fiscal está obligado, obligado a dar el corte de la investigación. Y con toda la información que hasta ese momento ha copiado, tendrá que emitir el pronunciamiento de fondo que corresponda. En este caso en concreto, un requerimiento acusatorio, un sobresedimiento o incluso un requerimiento mixto. Pero para que se dé inicio entonces la etapa intermedia, es necesario que se dé corte a la etapa de investigación. Y también precisar lo siguiente, que en la etapa intermedia no vamos a tener plazo. El plazo solamente está establecido para la etapa de investigación. Diligencias preliminares, la etapa de formalización de investigación preparatoria. Entonces, la siguiente pregunta es el siguiente. ¿Sabe usted qué se recolecta en etapa de investigación? ¿Qué se recolecta en etapa de investigación? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, micrófono en orden, ¿ya? Vamos. A ver, ¿con quién empezamos? Creo que estaba Leonel. Leonel, a ver, adelante. Prenda su cámara. ¿Qué se recolecta en etapa de investigación? Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Sí, la escuchamos y lo vemos. ¿Qué se recolecta en los medios de investigación para que el fiscal defina la acusación o el sobreseguimiento? Y también los medios de investigación. Medios de investigación. Ya, muy bien. ¿Todos están de acuerdo que se recolecta medios de investigación? A ver. ¿O se recolecta otro tipo de cosa? A ver. Doctor. Sí, adelante, Tito. Elementos de convicción de cargo y de descargo. Muy bien, correcto. ¿Están de acuerdo? Entonces hay dos posiciones, ¿ah? Elementos de convicción y medios de prueba. A ver, alguien más que sea alguien que dilucide, que se inclina uno de ellos, más Jaime. Adelante. A ver. Sí, doctor. Los elementos de cargo y de descargo que puedan, uno, sustentar la pretensión punitiva, así como la delimitación del marco imputativo penal y también aquellos elementos que puedan favorecer al imputado o al investigado. Es decir, aquellos que puedan, por allí, verificar alguna situación de atenuación de pena o de eximente de pena. Ya, muy bien. Ya. Gracias. Freddy Montoya, ¿está de acuerdo? ¿Con cuál de las posiciones estás de acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, durante la investigación preparatoria, el fiscal está en la obligación de recolectar los elementos de convicción de cargo que van a permitir. Doctor, buenas. A ver, a ver, se está filtrando. A ver, se está filtrando. A ver, un ratito. Estamos en orden, por favor. Ya, Freddy está en el micrófono. Sí, Freddy, estabas mencionando. Por favor, ¿puedes repetir? Sí, doctor. Yo me inclino por la posición de que el fiscal tiene que recabar los elementos de convicción de cargo que le van a permitir sustentar una acusación o, por el contrario, elementos de convicción de descargo que también le van a permitir solicitar el solicitamiento ante el juez de investigación preparatoria. Muy bien. Ya. Aquí están adicionando algo, ¿ah? Está diciendo elementos de convicción para acusar o para sobrecer. Vamos a esclarecer ese tema. ¿Alguien más? A ver, vamos con una dama. Vamos con, no sé si es dama, creo que es caballero. Creo que me equivoqué. Caballero. Con Jack. A ver, con Jack. Adelante. Jack, ¿puedes activar tu cámara y tu micrófono? Sí, doctor. Se recaba, son elementos de convicción. Estas pruebas van a adecuar a un tipo penal. Ya. Y acá ya estamos hablando de prueba. Mira, Jack ya ingresó un dato que es prueba. Y eso también hay que conocer. ¿Cuándo hablamos de prueba? ¿Cuándo hablamos del elemento de convicción? ¿Y qué ofrecemos en etapa intermedia? Entonces, la siguiente pregunta que yo les voy a hacer es lo siguiente. Entonces, aquí para cerrar con esto. A ver, vamos a dar micrófono a Manuel. ¿Qué recolecta el Ministerio Público en etapa de investigación? Doctor, muy buenas noches. Se me escucha, perdón. Sí, la escuchamos. Muchas gracias. Sí, adelante. La primera vez que participo y muy agradecido por la participación. Al criterio mío, bajo el principio de imparcialidad, el Ministerio Público, teniendo que estar en una etapa de investigación y objetividad, reúne elementos de convicción de cargo y descargo. Porque bajo el principio de Ministerio Público, tiene que amparar también la protección del investigado. En este caso, ya más adelante será cuando se ponga en una etapa de oposición de solo acusar. En esta etapa de investigación preparatoria, de cargo y descargo. Elementos de convicción. Muy bien, gracias. Con esto damos sacado esta parte de la participación. Por favor, bajen sus manitos y luego les voy a preguntar. Lo que recolecta Fiscalía en etapa de investigación viene a ser diligencias preliminares de la preparatoria en sí. La etapa de investigación preparatoria incluye a la subetapa de dirigencias preliminares, recolecta elementos de convicción. ¿Y el elemento de convicción qué es? El elemento de convicción es el resultado de los datos indicios. ¿Correcto? Datos indicios que recaba el Ministerio Público durante la dirigencia preliminar y la preparatoria. Y ahora bien, estos datos indicios pueden estar constituidos por lo siguiente. Testimonio de la agraviada, testimonio del testigo, actas fiscales, informes periciales de distinta naturaleza. Por ejemplo, pericia contable, pericia grafotécnica, por ejemplo, pericia médico-legal, pericia psicológica, entre otros. Todos esos datos que yo voy a tener dan como resultado lo que se denomina elementos de convicción. ¿Y por qué es importante conocer esto antes de centrarnos en el tema de la acusación? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Para qué recolecto estos elementos de convicción? ¿Para qué recolecta la Fiscalía estos elementos de convicción? A ver, vamos con el señor Stick Fernández. Adelante. A ver, adelante Stick Fernández. Ya, no está activado su micrófono. Siguiente, con Tito. Adelante Tito. ¿Para qué recolecta elementos de convicción? Recolecta los elementos de convicción con el propósito de acusar o archivar. Ya, muy bien. A ver, acusar o archivar. Siguiente, César. ¿Para qué se recolecta los elementos de convicción? Sí, buenas noches ante todo. El Ministerio Público recaba los elementos de convicción para adecuar la conducta del investigado en el tipo penal y de tal manera poder formular una acusación o un sobreseguimiento en la etapa de indemnización preparatoria. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Fernando. Ya, luego viene Jaime. Ya, a ver, vamos con Fernando Vargas. No, no está. Vamos con Jaime. Jaime, adelante. Profesor Fernando Vargas. Ya, a ver, vamos a dar oportunidad a Fernando. Buenas noches, señor Fernando. Buenas noches, doctor. Está apagado el micrófono. Tiene por la finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa o si no el archivamiento. Ya, a ver, vamos con Jaime. Jaime, a ver, ¿para qué recolecta estos elementos de convicción la fiscalía? Ah, lo recolecta básicamente en términos generales para, bien sea para acusar, y esa acusación ya estaría sustentada con medios de prueba, que es un concepto distinto, elementos de convicción, y la prueba recién se forma en juicio por el principio de contradicción. Ya, perfecto. Sí. ¿Para qué más? Y también reunir los elementos, también como medios de prueba, que si no llega a determinar su hipótesis de investigación, su hipótesis delictiva, es decir, el hecho materialidad, así como la vinculación del sujeto con ese hecho, como partícipe, ¿no?, en sentido general, solicitar el sobreseguimiento. Ya, muy bien. Vamos con Ismael. A ver, Ismael está con la cámara abierta. Vamos, Ismael. Buenas noches. A ver, a la pregunta que hemos lanzado. A ver, ¿cuál es su posición? Doctor, disculpe, se escucha, buenas noches, se escucha entre el portado, por ahí al repetir, por favor, le voy a agradecer. A ver, ahí está. ¿Usted lo ve la pregunta? ¿Para qué se recolectan los elementos de convicción? Esto es importante para entrar luego a la etapa intermedia. Tienen que quedar claros los conceptos. A ver, ¿para qué se recolectan los elementos de convicción? A los elementos de convicción se recolectan netamente, pues, para formalizar una acusación, ya que si tenemos todas las pruebas del caso, podemos formular y pasar a la siguiente etapa. Ya puede ser el caso formalizar o archivar, ya que si no tenemos esas evidencias, pruebas o resultados, vamos a tener que, de todas maneras, bajar, inclinar la cabeza y decir, esto se archiva. Ese es mi punto de vista, doctor. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos con Ronald, Ronald Rojas, a ver, y luego con el doctor Hugo López, ya. A ver, vamos. Ronald Rojas está. Sí, doctor, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, este, en principio serviría para sustentar, ¿no?, dar un fundamento a la acusación con todos estos elementos de convicción para tener algo sólido y llevarlo al juez. Entonces, porque si no, a nivel de la primera etapa, nada más archivaríamos el proceso, ya no es necesario, pero si tenemos todos estos elementos de convicción, nos van a servir para sustentar, ¿no?, y básicamente sería para eso, doctor, para sustentar nuestro requerimiento. Ya, elemento de convicción, voy a anotar, ya, me están diciendo que los elementos de convicción sirven para sustentar la acusación. A ver, ¿dónde está un lapicero? A ver, denme un segundo, ya, voy a buscar un lapicero. Vamos a ver, este, dos más, dos intervenciones. El doctor, este, la doctora Verónica, a ver, ah, faltaba el doctor Hugo, creo que, ¿no?, Hugo López creo que faltaba. Doctor, a ver, la misma pregunta. Adelante, doctor Hugo López, no. La doctora Verónica, doctora, la escuchamos, ¿puede prender su micro y su cámara? ¿Qué tal, buenas? No, mi cámara está un poquito mal, doctor. Ya. Bueno, las pruebas de convicción, más que todo, es para tener claro los hechos, el contexto, para poder subsumir la conducta al tipo penal y, en todo caso, proseguir con la denuncia o, si no, archivar el caso. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Con esa intervención damos nuestra opinión personal. Los elementos de convicción que se recolecta durante la etapa de investigación, sobre todo, va a servir, ¿para qué? Para adecuar el hecho en el tipo penal. ¿Y cómo así? Cuando ingresa una noticia criminal, esta ingresa vaga. Puede ingresar como una noticia, como un chisme, póngase así. Este chisme tiene que quedar claro, tiene que corroborarse. Y justamente en la etapa de investigación, la fiscalía va a hacer la reconstrucción del fáctico, o sea, de esa noticia criminal que me dice, señor fiscal, allá en la esquina lo han asesinado. O sea, ese asesinato yo voy a tener que reconstruir, ¿con qué? Con actos de investigación. Estos actos de investigación van a dar como resultado datos, indicios, que en conjunto se va a denominar elemento de convicción. Por eso el hecho fáctico es resultado de los elementos de convicción. Entonces, ¿para qué se recolecta? Para la precisión fáctica que se realice en etapa de investigación. Segundo, ¿para qué? Para vincularlo al investigado como autor o cómplice en el evento criminal. Si no existe esta vinculación, estos datos indicios que lo vinculen al investigado como autor o cómplice, no podremos proseguir con la investigación, menos formular acusación en etapa intermedia. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Qué presento en etapa intermedia? ¿Presento elementos de convicción o presento medios de prueba? A ver, ¿qué presento en etapa intermedia? Ahora, ¿vamos con quién? No sé si le di micrófono a Mónica. Creo que ya le dimos a Mónica. A ver, a otras personas. A Luis. A ver, Luis Zupiani. ¿Qué presento en etapa intermedia? ¿Presento elementos de convicción o presento otro tipo de datos, indicios? ¿Qué presento? Ya en la etapa intermedia, en el requerimiento acusatorio, presenta medios de prueba. Porque los elementos de convicción, mayormente, ya una vez formalizada la investigación preparatoria, están los elementos de convicción. Esos mismos elementos de convicción van a servir para que el fiscal, cuando ya tenga, digamos, su requerimiento acusatorio, lo presenta como medio de prueba ante el juez de investigación preparatoria, en una audiencia de control de acusación. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Tito creo que participó ya varias veces. Vamos a darle oportunidad a alguien más, ¿ya? En la siguiente le damos micrófono. Carlos Martínez y a Luis. A ver, ¿qué presenta el fiscal en etapa intermedia? ¿Presenta elementos de convicción o presenta otro tipo de cosas? A ver. Doctor, buenas noches. Sí. Adelante. Sí. Sí, buenas noches. Sí. Ya una vez recabado todos los elementos de convicción que el fiscal, pues, obtiene en la investigación preparatoria, entramos, pues, a la intersección del requerimiento acusatorio. Entonces, en este requerimiento acusatorio, el Ministerio Público ya presenta los medios de prueba, porque ya es el camino para interactuar o ingresar a la etapa probatoria, ¿no? Entonces, ya entrando a juicio oral, ya hablamos ya de la etapa probatoria que se convierte en prueba, ¿no? Esa es mi posición, doctor. Ya, gracias. Le damos micrófono al Ronald. Adelante, Ronald. Con la misma pregunta. A ver, ¿qué presentamos en etapa intermedia? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. En la etapa intermedia se presentan medios de prueba, toda vez de que los elementos de convicción ya se vieron en la etapa de investigación preparatoria, y esos elementos de convicción ya fueron evaluados, ¿no? Por eso es que en la siguiente etapa se va a presentar medios de prueba. Muy bien. Gracias. Entonces, queda claro, para los que todavía tienen esa duda, que en etapa intermedia se presentan medios de prueba. Los elementos de convicción se recolectan en etapa de investigación. En etapa intermedia, en el requerimiento acusatorio, sí tiene que haber elementos de convicción que lo vinculen a la persona en el evento criminal, ¿correcto? Pero no se ofrece como elemento de convicción, se ofrece como medios de prueba. Y justamente, pueden bajar, por favor, la mano para tenerlo registrado quienes están participando. Todos, por favor, bajen la mano y de ese modo lo pueda reconocer cuando participamos. Entonces, este gráfico es justamente gráfica lo que estamos mencionando. En la etapa de investigación, dirigencia preliminar y la preparatoria. A ver, Freddy, por favor, puedes bajarla al manito para tenerlo registrado. Cuando yo les dé micrófono, ustedes alcen la mano. Esto tiene que quedar claro. Que en etapa de investigación, dirigencia preliminar y la preparatoria, recolectamos, Ministerio Público, datos e indicios. Esos datos e indicios, testimonio, pericia, actas, lo que se realice, en conjunto van a ser elementos de convicción. En etapa intermedia, cuando va a formularse un requerimiento acusatorio, se presenta medios de prueba. Y la base legal de esta, ¿dónde está? En el artículo 157 del Código Procesal Penal. Y estos medios de prueba tienen que cumplir un requisito. Y la pregunta es, ¿cuál es el requisito que deben cumplir estos medios de prueba en etapa intermedia? A ver, ahora sí, ¿quién desea participar? ¿Cuál es el requisito que deben cumplir estos medios de prueba en etapa intermedia? Benjamín, a ver, Benjamín, adelante. Adelante, Benjamín. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Los requisitos que debe cumplir los medios de prueba son la pertinencia, utilidad, conducencia y legalidad. Ya, muy bien. Jaime, ¿estás de acuerdo? ¿O es otros requisitos? Está el micrófono, a ver. Está Jaime, está con el micrófono apagado. ¿Estás de acuerdo? Jaime, ya, siguiente. Edison, ¿está de acuerdo con lo mencionado por Benjamín u otros requisitos se deben tener en cuenta? Sí, doctor, buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el colega. Ya, estos requisitos enfocados, ¿a qué debe estar? ¿A qué debe estar enfocado? A ver, para los demás. Ya me han dicho, utilidad, pertinencia, conducencia y legalidad. Muy bien, de los medios de prueba. ¿Pero enfocados a qué? A ver, Jaime, adelante. ¿Enfocados a qué? Enfocados a verificar el hecho o materialidad, es decir, si el hecho ha tenido suceso, es decir, la directucidad del hecho. Y, por otro lado, los medios de prueba que sean pertinentes, conducentes y útiles para el hecho objeto de prueba, que hable dos aristas, ¿no? Vincular al imputado con el hecho en materia de imputación, el marco imputativo penal. Y otro requisito, doctor, sí, que era pertinencia, conducencia y utilidad, hay que tener en cuenta que esa información y que está contenida en el medio de prueba, haya sido obtenida sin violar la licitud y la legalidad, es decir, que no sea prueba ilícita y tampoco prueba prohibida. Ya, muy bien. A ver, Manuel, Manuel, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión? ¿A qué debe estar vinculado estos requisitos que ha mencionado? Ya, Manuel se fue. Vamos con Wilmer. A ver. Wilmer, a ver, adelante. ¿Puedes prender tu cámara? Wilmer también se fue. Muy bien, vamos a precisar. Hemos dicho, a ver, Luis, adelante, a ver. Con Luis damos por finalizar esta parte. Luis, adelante, te escuchamos. Luis, Concha. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, adelante, doctor. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Bueno, considero que aparte de la pertinencia, utilidad y conducencia, agregando lo que han manifestado los demás participantes, es para la teoría del caso del fiscal que apreta en el juicio. Tanto para la imputación como para la reparación civil en su caso. Muchas gracias. Claro. Entonces, queda claro que estos medios de prueba no solamente tienen que ser útiles, primero, legales. Utilidad, pertinencia, conducencia y legalidad. Si no, tienen que estar vinculados, ¿para qué? Con el hecho, materia de Provenza. Si esto no está así, no está enfocado con ese norte, ese medio de prueba no debe ser admitido. ¿Dónde? A ver, ¿dónde no debe ser admitido? ¿En qué etapa? A ver, alguien que me diga. ¿En qué etapa no debe ser admitido? ¿Qué etapa nos convoca el día de hoy? Etapa intermedia. Correcto. Etapa intermedia. Estamos yendo por pasos para que se entienda claramente la clase que en etapa intermedia se va a debatir medios de prueba que tengan legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia enfocado a los hechos que será materia de Provenza. Lo que se prueba en el proceso penal, o lo que vamos a discutir en el proceso penal peruano, y entiendo que también otros procesos latinoamericanos es el hecho. El hecho es materia de controversia. El hecho es el punto controvertido, como primer punto. Si se prueba el hecho, viene luego la probanza de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, cualquier tipo de responsabilidad. Si no se prueba el hecho, no hay nada. Por eso el trabajo de la Fiscalía es arduo, porque primero tiene que reconstruir el hecho. Tiene que ofrecer sus medios de prueba en etapa intermedia. Tienen que ser admitidos estos medios de prueba. Y en la tercera etapa del proceso penal, tiene que probar su imputación fáctica con qué? Con medios de prueba. ¿Correcto? Si la defensa lleva una propuesta alternativa, tiene que cumplir el mismo rol. ¿Qué quiere decir? Ofrezco mis medios de prueba y acredito mi proposición fáctica propuesta. Y eso es justamente la teoría del caso de la proposición alternativa que lleva la defensa. Muy bien. Entonces, esto queda claro respecto al tema de la etapa intermedia. Ahora bien, este gráfico es el ciclo de las pruebas. Con esto usted va a centrarse cómo es el proceso penal. Y solamente voy a hacer mención a los tres primeros. Primera etapa, diligencia preliminar y la preparatoria. La Fiscalía y la Policía recolecta elementos de comisión. No recolecta prueba, recolecta elementos de comisión. Excepcionalidad, prueba anticipada, prueba preconstituida. Ese tipo, por ejemplo, una entrevista en Cámara G, es el de una menor, el acta policial, la inspección judicial. Ese tipo viene a ser la excepcionalidad. Pero estamos hablando de un proceso penal común donde va a haber actos de investigación. Segundo momento. Viene a ser el ofrecimiento. El ofrecimiento de medios de prueba en etapa intermedia por parte de los sujetos procesales. Y aquí viene lo que ustedes han mencionado. Legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia con los hechos materia A, probarse. Pero no basta el ofrecimiento. Tiene que ser admitida. ¿Por quién tiene que ser admitida estos medios de prueba? A ver, ¿alguien? ¿Quién tiene que admitir estos medios de prueba? A ver, Tito. Vamos con Tito. Vamos. ¿Por quién tiene que ser admitida? El juez de garantía. Muy bien. Tiene que ser admitida por el juez de investigación preparatorio, juez de garantías. ¿Correcto? Ahora, cuando lo admita, recién ese medio de prueba podrá actuarse. ¿Dónde se va a actuar? Se va a actuar en la etapa de juicio oral. ¿Correcto? Por eso, el desarrollo del día de hoy, vamos a desarrollar etapa intermedia, el requerimiento acusatorio, el sobresedimiento, la admisión de los medios de prueba, y también vamos a hacer algunos comentarios cómo usted debe actuar en determinado supuesto. Muy bien. Entonces, con esto, yo no voy a explicar las siguientes etapas, solamente esos tres puntos, recolección, ofrecimiento y admisión, pero usted debe recordar esto en el litigio penal. Tiene que recordar el ciclo de las pruebas. Ahora bien, señalado esto, pasamos al tema de la etapa intermedia. Como he mencionado al inicio, la etapa de intermedia tiene como punto de inicio la conclusión de la investigación preparatoria. Si nosotros quisiéramos mencionar un concepto, podríamos acoger este concepto de este maestro, Binder, que menciona lo siguiente. La etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser convenientemente preparados y de que solo se puede llegar a ello luego de una actividad responsable. Es decir, una etapa de filtro y una etapa de admisión de medios de prueba que estén vinculados con los hechos en materia de probanza. Ahora bien, si mencionamos de ese modo, entonces la etapa intermedia tiene que ser, como su nombre lo menciona, una etapa de control, una etapa de saneamiento. ¿De qué? De los diversos medios de prueba que ha ofrecido los sujetos procesales. Esta inicia con la conclusión de la investigación preparatoria y finaliza con... A ver, alguien me dice ¿con qué finaliza? ¿con qué finaliza la etapa intermedia? A ver, Jaime. Jaime, a ver, no, tu micrófono, Jaime, está apagado tu micrófono. No, no tiene micrófono, Jaime, ya, a ver, Jaime, finaliza con... El auto de enjuiciamiento. Correcto, finaliza con el auto de enjuiciamiento. Si nosotros queremos, quisiéramos hacer un gráfico, esto ya parece para pregrado, pero me gusta hacerlo de este modo para que se entienda para todos, diríamos lo siguiente, que durante la etapa de investigación el fiscal recolecta, ¿qué recolecta? Datos, indicios que en conjunto van a ser elementos de comisión. Usted vea este gráfico, esta sería la etapa de investigación, aquí está el testimonio, el documento, la declaración, la pericia, todo es esto. Cuando recolecta el fiscal durante la etapa de investigación, como bien lo ha mencionado, recolecta elementos de convicción de cargo y de descargo. Ahora bien, cuando el fiscal va a formular un requerimiento acusatorio, no necesariamente tiene que llevar elementos de convicción de descargo, sino va a realizar, desde mi punto de vista personal, primero un análisis, ¿de qué? De los elementos de convicción. Segundo, va a valorarlo. La valoración no solamente es exclusiva del juez de juzgamiento, desde mi punto de vista personal. El fiscal realiza en cada etapa la valoración de los elementos de convicción y cómo va a efectuarlo. Primero, analiza este elemento de convicción, primero, si ha sido obtenido legalmente, la utilidad, pertinencia y conducencia enfocado, ¿a qué? Al hecho, materia de investigación. Entonces, como están viendo en este gráfico, en la formalización se acopian, pues, diversos elementos de convicción de cargo y de descargo. Pero yo, como fiscal, en la etapa intermedia, ahora bien, etapa intermedia, no voy a llevar todos los elementos de convicción. Ahí hago una valoración y digo, este elemento de convicción, ahora que lo voy a ofrecer como medio de prueba, es útil, pertinente y conducente para acreditar la proposición fáctica. ¿Sí o no? ¿Y cuál es su... posibilidad de probarse? Es decir, ¿en qué porcentaje me sirve para probar el hecho? Por ejemplo, tengo, pues, 10 testigos que me mencionan lo mismo, o de los 10 hay distintas declaraciones. Entonces, yo hago una valoración, digo, yo voy a llevar al 1, al 3, al 5, suficiente, porque con ese hecho que va a narrar a nivel de juicio oral, con esa versión que va a dar, va a estar acreditado este punto específico del fáctico de la acusación. Entonces, los elementos de convicción recabados en la preparatoria se ofrecen como medios de prueba en la etapa intermedia y estos tienen que cumplir con estos requisitos, ¿no?, que ya ustedes han mencionado. Con esa precisión también indicar lo siguiente, que la etapa intermedia, sobre todo, debe cumplir esta función de depuración de estos elementos, de estos medios de prueba que no cumplan este requisito. Justamente, en esta radica, desde mi punto de vista, la función de los jueces de investigación preparatoria que debe efectuar un riguroso control de los medios de prueba que presentan las partes. Asimismo, tiene que hacer un riguroso control sobre todo del requerimiento acusatorio, es decir, de su fáctico, de su grado de imputación, de la pena, de los medios de prueba que ofrece, de los elementos de convicción que vinculan a la persona en el evento criminal, entre otros. Ahora bien, en ese sentido, entonces, lo que podemos indicar es sobre la etapa intermedia, como están viendo en este gráfico, la etapa es desde la disposición de la conclusión hasta el auto de enjuiciamiento. En el auto de enjuiciamiento se va a establecer sobre todo los diversos medios de prueba que han sido admitidos en etapa intermedia por el juez de investigación preparatoria, así como se va a establecer si existe constitución de actor civil, así como va a establecerse los diversos medios de prueba que no han sido admitidos por los sujetos procesales. Ahora bien, en la etapa intermedia, el fiscal, cuando va a dar por finalizar la etapa de conclusión de investigación preparatoria, va a tener tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones que tiene el fiscal? Primero, tendrá que evaluar, como he mencionado, los elementos de convicción. Si no existen suficientes elementos de convicción que lo vinculan a una determinada persona en el evento criminal, ejemplo, el fiscal tiene la facultad de solicitar el sobreseguimiento, que vendría a ser el sinónimo de pedir un archivo a nivel judicial. Pero si existen suficientes elementos de convicción que vinculan a la persona en la comisión de un evento criminal y realiza la valoración, va a formular acusación. En este caso, si formula acusación, va a pedir una pena y va a pedir una reparación civil, así como otro tipo de penas, precisando que no solamente existe en el Código Penal Peruano el tema de la pena privativa de libertad, existen también otro tipo de penas, como por ejemplo la pena de multa, la pena de inhabilitación, entre otros. La tercera opción que puede optar el fiscal luego de culminar la etapa de investigación viene a ser el requerimiento mixto. Esto sobre todo va a darse, si estamos investigando más de dos delitos, estamos investigando más de dos personas en un determinado caso. Por un hecho puedo archivar, por el otro puedo formular. Muy bien, ahora bien, el primero de ellos entonces viene a ser el requerimiento acusatorio. Ahora bien, cuando el fiscal da por culminar la investigación, va a tener un determinado plazo para emitir este requerimiento. La pregunta es, ¿cuál es el plazo que tiene el fiscal para emitir el requerimiento en la etapa intermedia? A ver, vamos con Arlet. Puedes activar tu micrófono y tu cámara, Arlet. Arlet, a ver, Arlet Cárdenas. Doctor, buenas noches, disculpe, estaba teniendo problemas con el audio. Son 15 días, doctor, el plazo que tiene el fiscal para emitir el requerimiento, ya sea formalizar acusación o el sobreseguimiento. Muy bien, ya, no, formalizar acusación o el sobreseguimiento, ¿cómo es eso? Para formalizar, no, para el requerimiento de la etapa intermedia. Ya, ¿todos están de acuerdo? A ver, a ver, vamos a dar el micrófono a Luis, Luis, adelante. Luis. Sí, sí, doctor, buenas noches. Una vez que el fiscal ha presentado su conclusión de invasión preparatoria ante el juez de invasión preparatoria, tiene un plazo de 15 días para si es delitos comunes y 30 días para si son delitos complejos. Ya, muy bien. A ver, ¿algún acto complementario del doctor Edinson? ¿Es correcto lo que están mencionando? ¿Es así? Edinson Paredes, a ver, adelante, doctor, lo escuchamos. No, no lo escuchamos. sí, doctor, iba a señalar también lo mismo, ¿no? Que es 15 días en procesos normales y para crimen organizado 30 días. ¿Qué pasa si el fiscal Henry Coronao no emite el requerimiento acusatorio dentro de ese plazo? Primero, primer supuesto, ¿caduca la acusación? Segundo supuesto, ¿el fiscal puede formular acusación en cualquier momento o existe algún tipo de consecuencia ante ello? A ver, la doctora Mónica, ¿qué pasa si el fiscal no formula la acusación dentro de este plazo de 15 o 30 días con la precisión que ya mencionaron? Que en procesos complejos va a tener que tener como plazo máximo 30 días. Adelante, doctora, Buenas noches. Doctora Mónica, buenas noches. Puede activar su micro. Sí, sí, doctor, no veía bien. Doctor, pero, ¿qué puede suceder por el principio de preclusión y por principio de igualdad de armas? Pienso yo de que debe ser la justicia para todos, ¿no? El problema es de que hay el plazo en el hay un vacío que no sabemos si son hábiles o son calendarios. Esa es una incertidumbre que siempre he tenido y que hoy voy a tener la oportunidad que usted nos precise, ¿no? Pero yo pienso que por el principio de preclusión y por el principio de igualdad de armas precluyó, ¿no? no precluye la acusación. Eso va a ser días hábiles, no es días naturales, doctora, 15 días naturales, ¿ya? Va a ser esa. Muy bien, entonces, si tendría que ser hábiles, tendría que mencionar el código dentro de los 15 días hábiles, se entiende que es días naturales. Muy bien, ahora bien, no precluye el requerimiento acusatorio. Aquí la única responsabilidad que va a tener el fiscal es una responsabilidad en el ámbito administrativo, es decir, a nivel de control interno de su institución. Pero el hecho de que el fiscal finalizara la conclusión, imagínense que he finalizado hoy día mi investigación, ¿correcto? Yo tendría 15 días para formular acusación, sin embargo, digo, no voy a formular acusación. Imagínense que me pasé hasta octubre y en octubre recién digo, oye, creo que esto ya necesita emitir un requerimiento y emito el requerimiento. Imagínense que es una acusación. El hecho de que yo no emití requerimiento acusatorio desde hoy hasta la quincena de octubre o noviembre, no como lleva automáticamente a que precluya esa posibilidad que yo tenga como para formular un requerimiento acusatorio. Lo único que puede haber ahí es una responsabilidad funcional por no haber emitido el requerimiento dentro del plazo que menciona el código. Muy bien, ahora bien, la siguiente pregunta es esta. A ver, ¿dónde está? Ya. Primero vamos con el tema de la acusación. Entonces, en el tema del requerimiento acusatorio vamos a tener que tener en cuenta sobre todo lo siguiente. Para, ya sea para sobreseguimiento, para requerimiento mixto o para acusación, el plazo es el mismo. 15 días procesos simples, 30 días, procesos complejos o de criminalidad organizada. Si no formula acusación o requerimiento que corresponda sobreseguimiento o requerimiento mixto, no conlleva la nulidad, tampoco caduca la facultad que tiene el Ministerio Público para formular el requerimiento que corresponda. Con esa precisión desarrollamos entonces primero sobreseguimiento. El sobreseguimiento de cierto modo va a ser una resolución que va a expedir el juzgado ante supuestos específicos que establece la norma. Esta sobre todo puede ser a instancia del Ministerio Público, es decir, a pedido del Ministerio Público, puede ser a pedido de la defensa o incluso puede ser de oficio. Para ello tiene que existir concretamente los supuestos que establece el 344 en este caso sobre todo del sobreseguimiento cuando procede. Es decir, cuando el hecho no se realizó no puede ser atribuido. El hecho imputado no es típico, la acción penal se ha extinguido, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos, en este caso elementos de convicción suficientes para pasar a la siguiente etapa. Es decir, el sobreseguimiento tiene supuestos específicos y esto tiene que plantearlo sobre todo la defensa una vez efectuado el análisis y valoración de los elementos de convicción en etapa de formalización de investigación preparatoria. Cuando se dé por culminar la etapa de formalización de investigación preparatoria, la defensa tendrá que evaluar para poder plantear un medio técnico de defensa. Ahora bien, ¿y el sobreseguimiento cuándo lo vamos a plantear? El sobreseguimiento lo vamos a plantear cuando nos corra traslado del requerimiento fiscal. En este caso, si el fiscal formula requerimiento acusatorio, yo como abogado plantearía un sobreseguimiento bajo este supuesto que estoy mencionando. Pero también si plantea la fiscalía un sobreseguimiento, ¿qué tiene que hacer usted ante ello? A ver, alguien, si la fiscalía es el que pide el sobreseguimiento, ¿qué debe hacer usted? A ver, vamos a dar micrófono a Luis. No te escuchamos, Luis. Está con el micro apagado. Ahora sí me escuchas, me escuchas, doctor. Bueno, si la fiscalía pide un requerimiento de sobreseguimiento a irme al requerimiento, ¿no? Siendo defensa técnica, ¿no? Muy bien. No presentando ninguna oposición, más bien conformidad al requerimiento de sobreseguimiento por parte de la fiscalía. Ya, muy bien. Y si me permite, doctor, ya que está hablando del tema del requerimiento acusatorio, en este caso, una vez que nos ponen traslado dentro del plazo de los diez días, la defensa técnica tiene que presentar sus observaciones formales y sustanciales y dentro de las observaciones sustanciales, ahí solicitamos el sobreseguimiento, ¿no? En aplicación al título 344, ya sea el inciso A, el B o el D, ¿no? Dependiendo los hechos fácticos y dependiendo lo que esté toda la acusación, ¿no? De modo que como defensa nosotros observamos lo formal y los sustanciales para ya solicitar al juez garantía del sobreseguimiento, ¿no? De la causa. Muy bien, gracias, gracias por tu participación. A ver, alguien más. Y aquí viene otra pregunta. Para una audiencia de sobreseguimiento, ¿es obligatorio la presencia del abogado defensor? A ver, a ver, vamos con Jaime. No, no puede, dice, no, Jaime no puede. Ya, muy bien, Jaime. Vamos con Manuel. ¿Qué ha pasado con Jaime? Sí, no, le decía que no es necesario incluso que esté el abogado defensor, pero sí que esté debidamente notificado para la audiencia de sobreseguimiento, pero ya es una facultad si asiste o no. ¿Por qué? Porque no se vulnera ningún derecho de defensa puesto que el fiscal está solicitando el sobreseguimiento de la causa, de su contra. Correcto. Sí, pues, no es necesario que el abogado defensor ante un requerimiento de sobreseguimiento concurra a la audiencia, ¿correcto? ¿Cuándo va a ser obligatorio su concurrencia? Cuando va a haber una imputación que le está formulando en este caso el Ministerio Público a través de un requerimiento acusatorio. Muy bien, entonces, el sobreseguimiento se va a dar sobre todo a través de una resolución judicial siempre y cuando concurra a estos supuestos establecidos en la norma. Vuelvo a mencionar, esto puede ser a pedido de parte, puede ser por parte del Ministerio Público o de la Defensa, incluso puede ser acogida de oficio. El otro requerimiento que se realiza sobre todo en etapa intermedia es el requerimiento acusatorio y esta viene a ser la imputación. ¿Qué quiere decir? En este caso en concreto la fiscalía lleva cargos, contra una determinada persona como autor o cómplice del evento criminal que ha investigado durante la etapa de formalización de investigación preparatoria. Y ahí viene la primera pregunta para ustedes. ¿Sabes qué es lo primero que debes revisar cuando te notifican un requerimiento acusatorio? ¿Qué es lo primero que revisan ustedes? Creo que los que están en varias clases mías ya les he dado esta respuesta, pero a ver, quiero ver qué es lo primero que revisas cuando te corren un requerimiento acusatorio. A ver, vamos con Edison, a ver. Sí, doctor, la formalización de la investigación. Ya, ¿qué más? ¿Qué más revisas? Los hechos. Ya, a ver, todos están de acuerdo. A ver, vamos con Richard, con Richard Neira. ¿Qué revisas? ¿Qué debes revisar? Mañana te notifican una acusación de mil hojas. ¿Qué tienes que revisar primero como abogado defensor? ¿Richard Neira? Sí, doctor, buenas noches. Lo primero es que hiciera es ir al código que todos los elementos concuerden con el 350. Ya, o sea, Richard se va directo al código. ¿Están de acuerdo? Ya, muy bien, se le, se le, cogemos su posición, doctor, le respetamos su opinión. Este, doctor Tito, a ver, usted se va también al código, doctor. A ver, doctor Tito. No, doctor, en el requerimiento de acusación lo que revisamos primero son los hechos concomitantes. Muy bien. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, vamos con Wilmer. ¿Se va al código o se va a otra parte? A ver, Wilmer, ¿qué es lo primero que debes revisar cuando te corren requerimiento acusatorio? 500 hojas, 20 tomos. Y usted va a decir, antes de eso, un vasito de agua. A ver, pero en cinco minutos lo resuelvo esto. Muy bien. ¿Qué realiza doctor Wilmer? ¿O qué debe revisar primero? Adelante. Sí, aló, ¿me escucha? Claro, te escucho claro. Bueno, doctor, más que todo los hechos, ¿no? Los hechos indignatorios, los hechos. Mirá, ¿los hechos de dónde? La acusación. La acusación. ¿La acusación? La acusación. Ya, ya, muy bien. ¿Alguien me puede decir qué tienes que unirlo, qué tienes que verlo? A ver, vamos con Luis. Ya, a ver, vamos Luis, ¿qué es lo que tienes que ver? Lo que tengo que relacionar para armar mi, digamos, mi defensa es entre la acusación y la formalización. Para ver, efectivamente, si hay algún, una contradicción, error, en la, en la acusación, presentada por la Fiscalía, ¿no? Los hechos fácticos, ¿no? Los hechos fácticos para luego, para luego hacer una relación con los, con los medios de prueba que se está presentando. Si eso es elemento de convicción en la etapa de formalización, ¿no? Se refieren a los medios de prueba ya en etapa de acusación, el requerimiento acusatorio. Muy bien, excelente. Eso es lo que tienes que hacer como abogado litigar. No irme al código, ¿dónde está mi código? No es agarrar esto y decir, a ver, este tipo penal exígeno. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que se va a debatir en juicio oral? A ver, ¿qué dije que se va a debatir? ¿Sobre qué gira todo, todo el proceso? ¿Sobre qué vamos a debatir? Alguien me lo dice esa palabra que se llama así una, algo chiquito. ¿Sobre qué vamos a debatir? Sobre hechos. ¿Correcto? El proceso penal se debate sobre hechos. La prueba está enfocado, en este caso, para acreditar hechos. Después viene el tema, el tema de la responsabilidad penal, civil, cualquier tipo de responsabilidad. A partir de hoy no vas a ir a ver tu código. A partir de hoy lo primero que vas a revisar es tu formalización de investigación preparatoria y luego vas a decir, a ver, mi asistente, la estrella, a ver, tu trabajo el día de hoy es ubicarme el hecho fáctico de la acusación. ¿Qué, doctor? Sí, el hecho fáctico. Vas a agarrar, ya, sácame copia de esa parte, ya, a ver, la formalización es, a ver, ¿cuántas veces en la formalización se ha expedido la disposición? ¿Por qué es importante esto? Porque el fiscal puede ser que luego de haya, que haya formalizado, en alguna de ellas haya hecho una precisión fáctica, haya variado el hecho, haya variado la tipificación. Entonces tendré que tener el fáctico de la formalización y el fáctico de la acusación y estas deben ser de la misma naturaleza. Si el fiscal me trae un fáctico distinto de la formalización, lo primero que voy a hacer es observación formal a la acusación. Tus 500 hojas, señor fiscal, llévatelo de nuevo. ¿Y qué es lo que voy a decir? Está sorprendiéndome. Yo no me preparé para hacer defensa por este hecho que me está mencionando en la acusación. Yo me preparé durante la etapa de investigación y estoy viniendo a esta etapa intermedia para debatir sobre ese hecho donde yo hice mi estrategia de defensa. Pregunta, cuando se le devuelva esta acusación de 500 hojas, ¿el fiscal puede nuevamente establecer hechos distintos o tiene que ceñirse a lo que ha establecido en la etapa de formalización? A ver, Jaime. Adelante. No, no podría precisar porque los hechos jamás pueden variar. Los hechos se mantienen incólumes porque es la información que proporcionan las partes. Lo que sí puede variar es la pretensión punitiva, es decir, la delimitación del tipo penal. Eso sí podría, pero por principio de concluencia los hechos tienen que ser exactamente los mismos y tendría que ceñirse a los mismos hechos que estableció su formalización. Si él hubiese querido cambiar, el fiscal hubiese querido cambiar los hechos, tendría que haber requerido una ampliación de la formalización de investigación preparatoria para introducir nuevos hechos. Como tú dices, con eso el fiscal estaría sorprendiendo a la defensa porque incorporaría hechos que han limitado el derecho de defensa de la parte imputada porque de ello no tenía conocimiento. Entonces no podrían variar, salvo que... Claro, lo que no puede variarse en el proceso penal una vez que se corte la investigación es los hechos. Pero aquí viene la recomendación para mis colegas fiscales. Antes de ser el corte, revisa la carpeta, revisa los elementos de convicción, a ver, ¿qué dice el resultado del informe pericial? ¿Qué dice el testimonio de la testigo? ¿Qué dice la constatación que realicé? A ver, a ver, un ratito. Vuelvo a mencionar, el fáctico es el resultado de los elementos de convicción. Esto quiere decir que yo reviso y digo, este es el hecho porque ya así he reconstruido. Este es el hecho, saco una disposición de precisión fáctica antes del corte. O sea, en el mismo día puedo hacer, antes de dar por culminada ese mismo día. Imagínense que hoy día voy a hacer eso. Hoy día saco la disposición de precisión fáctica y a la vez saco conclusión de la investigación. No habría ningún problema porque eso lo voy a comunicar al juez y luego lo notificar al abogado. Pero ya es errado como fáctico de tal modo que esto voy a plasmarlo en el requerimiento acusatorio. Lo que no puedo hacer es justamente lo que estoy diciendo. Ha formalizado por A y ahora en la acusación lleva el B, el hecho B. Eso es sorprender. Y si esto ocurre el fiscal, el juez le devuelve al fiscal, el fiscal tiene que limitarse a lo que ha hecho como fáctico de la preparatoria. Si presenta nuevamente poniéndome hechos distintos, el juez tiene la facultad incluso de sobreseguir ese caso. ¿Correcto? Y esto puede traer como resultado para el fiscal una responsabilidad funcional. ¿Correcto? Porque se supone que nosotros evaluamos los elementos de convicción para imputar luego una determinada conducta ilícita o un requerimiento acusatorio. A partir de la etapa intermedia, el fiscal asume un rol acusador, un sujeto procesal totalmente independiente a los demás. En etapa de investigación actuamos bajo este principio de objetividad que tiene que ser de recabar elementos de convicción de cargo y de descargo. Entonces, el fiscal no solamente tiene la obligación de formular acusación por acusar, sino de evaluar los elementos de convicción. Entonces, ya saben, a partir de mañana, cuando tengan un caso, el lunes, cuando tengan una acusación de 500 hojas, lo primero que tendrán que hacer es lo que han mencionado. Y aquí faltaba algo. ¿Y qué parte de la acusación es materia de probanza penal? ¿Qué parte de los 500 tomos o 500 hojas va a discutirse, va a debatirse en juicio oral? Si estamos diciendo que los hechos es materia de probanza. A ver, Ronaldo Rojas, adelante. Sí, sí, doctor, disculpe, quería hacer la consulta. Ahora, cuando... Al final, al final las preguntas, al final las preguntas. Vamos a tener un tiempo para las preguntas. A ver, la pregunta es, ¿qué parte de la acusación es materia de probanza? Ya serían los... A ver. Los hechos fácticos. Todos los hechos fácticos. No, los hechos fácticos es con... No, no, los hechos fácticos es muy grande. Algo específico es materia de probanza. A ver, ¿alguien? A ver, ¿quién? Vamos con Tito. A ver, Tito. Adelante. Los hechos concomitantes, doctor. Claro, pues, ese es el corazón. Tiene que usted saber identificar qué va a ser materia de probanza. Cuando usted realiza la observación formal, ¿a qué parte de la fáctico hace la observación? A ese punto, al corazón, le va a decir, señor juez, aquí el fiscal no me está diciendo de qué modo, en qué circunstancia, tiempo, lugar, se ha cometido este evento criminal que está imputando a mi patrocinio. Aquí no está, es vago, es genérico. Por eso hago la observación formal. Yo necesito saber lugar, tiempo, circunstancia de la comisión del delito. El día, por ejemplo, ¿hoy qué día estamos? 4 de junio, a las 21 horas, en la ciudad de Chanchamayo, en la calle Tal, tiene que precisarme en las circunstancias concomitantes. Esa es la imputación penal concreta, pues, que tiene que formular el fiscal. Si no está esto claro, olvídese, ¿de qué vamos a discutir en juicio oral? Muchos abogados piensan, no, que pase nomás esta, ya es al final vamos a ganar. Sí, pues, pero vas a ganar momentáneamente, porque puede ser que este caso llegue a la suprema y luego nulo hasta la etapa de investigación. pero ahí ya no eres buen abogado porque pese a tus conocimientos que tienes de normas deberías advertirlo, ¿correcto? En la etapa previa, eso es hacer un buen abogado litigante, ¿no? Hay que ser honesto con nuestra profesión y con nuestros clientes. Entonces, el hecho en materia de probanza, hecho fáctico, pero específicamente circunstancias concomitantes. No voy a probar el hecho anterior y tampoco el hecho posterior, yo necesito el corazón y el corazón, circunstancias concomitantes. Por eso, en un requerimiento acusatorio de etapa intermedia, el hecho no puede ser una sábana, el hecho debe dividirse en tres partes y todos los medios de prueba tienen que estar enfocados para probar ese hecho fáctico. Muy bien. Entonces, la acusación fiscal viene a ser un acto procesal netamente del Ministerio Público. No existe otro sujeto procesal que tenga estas facultades legales y constitucionales para formular una imputación, es decir, unos cargos de imputación penal contra una determinada persona. Solo el fiscal puede hacer ello en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. Muy bien. Pero esta acusación pasa por un filtro que viene a ser etapa intermedia y en la etapa intermedia se va a discutir sobre todo el tema fáctico, se va a discutir grado de autoría y participación, determinación de la pena, medios de prueba, como hemos mencionado, entre otros puntos específicos. Respecto al tema del contenido de la acusación, esta tiene que cumplir ciertos requisitos y en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano la acusación se formula por escrito. no estamos en un sistema acusatorio puro donde el fiscal va o realiza su acusación. No. En el sistema penal peruano que tenemos desde mi punto de vista personal es un sistema de tendencia adversarial más inclinado al tema de la escrituralidad. ¿Por qué? Porque todos los actos lo vamos a hacer de forma escrita. Estamos en diligencia preliminar, es apertura por escrito investigación preliminar. Estoy en formalización, comunico al juez la disposición de formalización de investigación preparatoria por escrito. Yo quiero que se realice un acto de investigación en la fiscalía, yo como abogado presento por escrito. O usted va al fiscal y le dice, señor Henry Coronado, quiero que usted realice ese acto de investigación. Si fuera un sistema acusatorio puro sería de ese modo, donde la oralidad primaría, pero estamos en un sistema de tendencia adversarial donde la escrituralidad desde mi punto de vista es trascendental en este modelo. El tema de la oralidad si bien se va a plasmar en su gran magnitud, pero netamente a nivel de juicio oral. Incluso en la etapa de juicio oral vamos a discutir sobre algo escrito. ¿Cuál es ese algo escrito? El requerimiento acusatorio. Por eso, la sentencia tiene que ser la correlación de la acusación. En juicio oral no vamos a ir a debatir porque no hay, sin que exista este requerimiento escrito. En el requerimiento escrito está delimitado el hecho fáctico, está delimitado los medios de prueba que va a actuar, entre otros. Claro, a nivel de etapa intermedia, admitidos con este auto de enjuiciamiento. ¿Acaso en la práctica el juez de juzgamiento lo primero que ve no es el auto de enjuiciamiento? Y dice, a ver, ¿qué es lo que se ha admitido? ¿Cuál es el hecho en materia de debate en este juicio oral? Entonces, en este sistema acusatorio peruano que tenemos con más de 15 años de vigencia en el país, desde mi punto de vista personal, prima la oralidad. La oralidad como segundo punto, como primer punto, va a ser la escrituralidad. ¿Y cuál es la recomendación? Aprenda a escribir segundo, sé claro, concreto en tus escritos. Si vas a pedir un acto de investigación a nivel fiscal, recuerda que tienes que mencionar estos tres requisitos que ya hemos mencionado. Utilidad, pertinencia y conducencia ¿para qué? Si no lo pones de ese modo, improcedente el pedido y no podrás impugnarlo. Podrás irte a la tutela, sí, pues, pero la tutela solamente está referido a casos específicos que menciona el artículo 71 del Código Procesal Penal. Podrás invocar diciendo, está afectando mi derecho a aprobar, sí, pero tú no has cumplido con ese presupuesto de la utilidad de la pertinencia y conducencia vinculado a algo que viene a ser acreditar los hechos en materia de investigación o de probanza. Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos absuelto. Los fiscales no podemos poner hechos fácticos distintos a lo mencionado o a lo puesto en conocimiento del juez de investigación preparatoria. Eso sería afectar el derecho de defensa del investigador. Yo no lo puedo sorprender. Y para los que no entendieron esto, este gráfico prácticamente lo plasma lo que estamos mencionando. Hecho A, hecho B. Hecho A no puede ser alterado en el requerimiento acusatorio. Ahora bien, el requerimiento acusatorio va a tener varias partes, ¿correcto? No voy a explicar todas porque ya muchos seguramente lo conocen, ¿correcto? pero lo más importante que va a ser el sustento del corazón va a ser el fáctico. La calificación jurídica puede variar. El fiscal puede decir esto es hurto y al final se sentencia por robo agravado. Esas facultades existen en este código procesal penal para los jueces, por ejemplo. Pero lo que no puede ser alterado, lo que no puede variar a partir de este corte que se da con la conclusión de la investigación preparatoria es el hecho fáctico. El hecho fáctico. Y aquí lo que tenemos que recordar es que la adecuación del hecho al tipo penal es tarea del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no lo adecua correctamente y yo observo ello en etapa intermedia planteo improcedencia de acción. Ese hecho no se adecua concretamente al tipo penal, la conducta es atípica para este punto, lo demuestra en audiencia y control de acusación y el caso ganado. Muy bien. Ahora bien, la acusación tiene que cumplir ciertos presupuestos, tiene que señalarse ciertos datos en concreto, identificación del imputado, hecho imputado, elemento de convicción que lo vincule. Si vamos a estar en organización criminal tiene que mencionarme cuál de estos elementos de convicción lo va a vincular. No solamente en organización criminal, cuando existan más de dos personas por ejemplo acusadas, tiene que mencionarme el elemento de convicción A vinculado al acusado A, elemento de convicción B vinculado al acusado B. Si el fiscal no hace este tipo de precisión, usted puede observar la acusación. Es decir, no todos los elementos de convicción que está mencionando el señor juez lo van a vincular a mi patrocinador. Y esto tiene que ser por escrito. Puede subsanar sin audiencia, sí, pero usted exija por escrito. Dígale, aquí tiene que quedar claro para que en juicio oral se debata los hechos en materia de probancia. Cuando se actúa en juicio oral, ese medio de prueba tiene que mencionar a este medio de prueba admitido está vinculado para este acusado. Y como no es su patrocinado, es decir, no vincula para nada este medio de prueba con la autoría o participación de este evento criminal respecto a mi patrocinado este medio de prueba. Entonces, por eso es importante cuando existan más de dos personas acusadas que el fiscal precise para quién está vinculado ese elemento de comisión. El grado de autoría y participación también es importantísimo si es desautor o cómplice del evento criminal. Luego viene el tema de los medios de prueba, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, la reparación civil, las medidas de coerción y la calificación subsidiaria. Sobre este tema de la calificación subsidiaria soy de la opinión personal que no debería existir porque se supone que el fiscal hace una evaluación como he mencionado antes de formular su requerimiento acusado y debería estar seguro si el fiscal no está seguro de la adecuación del hecho al tipo penal entonces ¿con qué seguridad se va a irse a juicio tiene que estar seguro? Tiene que estar seguro desde mi punto de vista en qué tipo penal calza y si esos medios de prueba son suficientes o no para luego acreditar la autoridad y participación de esta persona en este evento criminal. Ahora bien, entonces el punto de quiebre o el punto más importante en la acusación viene a ser el fáctico ¿correcto? y este fáctico justamente tiene que tener una precisión y aquí en esta sentencia en este acuerdo plenario 6-2009 van a ustedes encontrar esa obligación que debe tener el fiscal respecto al tema fáctico. Precisión circunstanciada del hecho se exige una relación circunstanciada temporal y espacial de las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley que han de constituir el objeto de juicio oral. Esta descripción ha de incluir por su necesaria relevancia jurídica penal las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Orden y coherencia la acusación debe describir el modo preciso concreto y claro los hechos atribuidos al imputado o a la persona que se le atribuye responsabilidad civil con la convención fundamental del resultado de la investigación ahí está acuerdo plenario 6-2009 fundamentos 7 y 10 entonces usted tiene la base legal ya sabe por dónde hacer las observaciones cuando tenga un requerimiento acusatorio vinculación a hechos de investigación y la este en este caso título de imputación también que hemos mencionado si es autor o cómplice del evento criminal la subsunción como digo es puede variar el fiscal puede ir por un delito a y al final la sentencia surja como resultado del tipo penal b eso puede ocurrir lo que no puede alterarse es el tema fáctico la acusación alternativa no vulnera el derecho de defensa siempre y cuando se haya establecido en la preparatoria correcto esto quiere decir que el fiscal no puede hacer acusación alternativa ya en etapa interna esta acusación alternativa tiene que haber nacido desde la formalización de la investigación preparatoria en el tema de audiencia sobre todo vamos a dividir sobre todo en dos el control formal y el control material en control formal veremos lo que estamos mencionando las observaciones sobre todo del fáctico entre otros y en el material es ver el fondo muy bien aquí en la etapa intermedia entonces la defensa tiene varias opciones frente a una acusación puede observar la acusación puede requerir su corrección como hemos mencionado por ejemplo en el tema de que el fiscal lleva un hecho distinto al de la formalización de investigación preparatoria puede deducir excepciones u otros tipos medios de defensa puede solicitar que se revoque medidas de coerción entre otros muy bien con esa precisión entonces lo que queremos indicar finalmente es que la etapa intermedia va a ser crucial para preparar los medios de prueba para la etapa de juicio oral aquí en etapa intermedia podemos realizar incluso convenciones probatorias si estamos de acuerdo de que determinado medio de prueba no es necesario que se actúe a nivel de juicio oral podemos darle el sentido probatorio ¿correcto? solo se va a actuar sobre los medios de prueba que sean controvertidos imagínense un caso de especulado donde el fiscal está llevando como medio de prueba por ejemplo documental la credencial que lo designa esta persona como alcalde yo como abogado ¿qué hago? convención probatoria ese documento ese documento no sería materia de probancia por ejemplo entonces esto quiere decir que el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia debería instar a que las partes realicen convenciones probatorias debería hacer un buen análisis sobre todo de la acusación y si esta acusación es vaga imprecisa entre otros incluso sobre ser porque el gran problema que se está generando actualmente es que los jueces de investigación preparatoria están pasando la gran mayoría de casos a la etapa de juicio oral y esto está generando ¿qué? si está generando carga procesal a nivel de juicio oral segundo punto que la gran mayoría de fiscales también casi todo lo ven a acusación cuando pueden solucionar los problemas de delitos menos graves como delitos de vagatela con salidas alternas y para eso tenemos que entender que este proceso penal tiene ciertas figuras que permiten finalizar un determinado caso en etapas previas a la etapa de juicio oral muy bien con esa precisión voy a dar por finalizado esta participación y pasamos a la ronda de preguntas para poder absorberlo precisando pues de que los materiales utilizados el día de hoy van a ser distribuidos a todos los participantes de este curso muy bien a ver prendan su cámara por favor a ver quiero verlos ¿están por ahí o estoy solo por aquí? a ver muy bien gracias a ver vamos con la ronda de preguntas ¿correcto? a ver empezamos con Manuel voy a ver en la forma ¿cómo están alzando la mano para dar micrófono? muy bien Manuel adelante doctor buenas noches muchas gracias la pregunta que yo tengo es la siguiente escenario etapa de investigación preliminar yo pido que dé término a la investigación preliminar al fiscal el fiscal saca una providencia dice pásese a despacho para pronunciarse conforme petición del abogado y sucede lo siguiente pasa un mes sigue sin pronunciarse entonces yo quisiera saber ¿qué puedo accionar o solamente tengo el mecanismo de interponer una queja administrativa? un tema de control de plazo ahí tienes que plantear control de plazo doctor así ya control de plazo tú ya has solicitado así hay esa de póngase a despacho para pronunciarse no es la vía correcta ante tu pedido el fiscal tiene que pedir una disposición donde el pronunciamiento tiene que ser lo siguiente al lugar o no al lugar el pedido formulado por la defensa eso no es la vía correcta de decir como una providencia pongase a despacho ante un pedido de esa naturaleza el fiscal tiene que emitir una disposición fiscal muchas gracias doctor esas eran las dudas gracias muy bien siguiente Jack a ver vamos a ver Manuel doctor doctor ¿me escuchas? sí a ver primero con Manuel en el orden que estoy viendo ya vamos luego te vamos a dar micrófono allá Manuel adelante doctor ya he realizado mi pregunta disculpe usted ya entonces ya Manuel ya vamos Manuel baje la mano por favor ya ahora sí Jack adelante sí doctor buenas noches doctor ¿qué pasa si el fiscal recaba medios probatorios cuando ya ha cumplido el plazo de investigación preparatoria? muy bien lo hago que se excluya en la etapa intermedia correcto eso lo voy a este voy a plantear justamente etapa intermedia que no debe admitirse porque ha sido recabado fuera del plazo de la conclusión de la investigación preparatoria muy bien siguiente ahí vas a cuestionar la legalidad pues de su obtención correcto muy bien a ver siguiente Ronaldo prenda su cámara Ronaldo para conocerlo o está sin cámara sí 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 normal vamos estamos ya familiarizándonos hoy en día todos litigamos en esta forma ¿no? de forma virtual sí doctor gracias gracias más bien por todas las exposiciones que estamos aprendiendo mucho ¿no? con sus personas doctor mi pregunta era la siguiente existe un un plazo de repente cuando se hace una observación formal a una acusación mixta en este caso bueno ¿cuánto es el plazo que tiene el fiscal para para regresar al juzgado su acusación ya este con las observaciones levantadas ¿no? o en todo caso cinco días cinco días pero estos cinco días como he mencionado el fiscal puede tomarse más tiempo el hecho que se tome más tiempo no hace que se caduque el requerimiento acusatorio ¿correcto? imagínese un fiscal novato no 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 te escuché la última parte ya sino que le decía si ya pasó ya más de un año dos años que no no retorna esta este levantamiento de estas observaciones ¿qué hacer en este caso? usted usted lo que tiene que hacer es una queja funcional en la fiscalía en órgano de control interno y pídalo 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 al pida al juez un escrito al juez de investigación preparatoria para que por intermedio de él se requiera al fiscal bajo apercibimiento remitir copias al órgano de control interno fácil media hoja señor fiscal señor juez pido que por su intermedio se requiera al fiscal cumpla con emitir el requerimiento que corresponda en vista de que ha transcurrido más de un año así mismo pido que se remita actuados al órgano de control interno listo eso al día siguiente va a entrar con su requerimiento que corresponda si estamos del otro caso disculpe doctor si a manera de estrategia estamos con el plazo por vencer para el tema de la prescripción dejarlo ahí o no es no no pues el tema que el tema de la prescripción va a suspenderse con la formalización no sé en qué delito estarás no sé pero el tema de la formalización hace que se suspenda la prescripción tendrías que evaluar el caso concreto muy bien vamos con Tito doctor en la audiencia de acusación cuando el fiscal pone la prognosis de pena que no que no pone el mínimo pongamos una pena de 12 a a 20 años coloca en su acusación 13 a 20 años no de 13 años a partir de 13 años se puede la defensa técnica puede observar claro y solicitar obviamente solicitar que sustente por qué motivo no ha considerado el mínimo de 12 años porque lo ha considerado los 13 gracias doctor por su respuesta sí sí el fiscal tiene la obligación de hacer el sistema de tercios para establecer la pena ya esto quiere decir tiene que evaluar el artículo 45 46 del código penal y establecer en qué tercio se va a encontrar esta pena que va a solicitar y aunado a eso tiene que justificar si está dentro del tercio intermedio tercio inferior tercio intermedio tercio superior por qué está pidiendo en el extremo superior intermedio o mínimo de ese primer tercio a ver me explico si está pidiendo tercio pongamos tercio inferior que la pena pongamos la pena es de 4 a 10 y el primer tercio es de 4 a 6 si el fiscal pide 5 años 10 meses tiene que justificar por qué está en el extremo superior del primer tercio ¿entiendes? tiene que mencionarlo no solamente es decir mira yo pido mi primer dentro del primer tercio y tengo esta facultad de moverme la pena desde los 4 hasta los 6 no tiene que decirme por qué en el extremo superior del primer tercio siguiente a ver vamos con Luis ya hasta aquí los que han alzado la mano ya está Evelyn voy a tener en cuenta muy bien adelante adelante me escucha doctor ¿no? sí ya doctor este tengo un caso de un control de acusación he expuesto mis este mis observaciones sustanciales sustanciales he pedido el sobrecimiento pero el juez este ha requerido pronunciarse en despacho pero ya han pasado dos meses y no se pronuncia digamos que el código no no indica un plazo pero qué medidas en este sentido ¿no? o sea he generado el este la duda razonable y digo bueno y el y digamos el fiscal no ha tenido como reputar esa mi mi exposición mis observaciones y y el juez ha dejado el sobrecimiento para para pronunciar por despacho sí para pronunciar el despacho pero ya dos meses ya van para y hasta ahora nada hay que instar con un nuevo escrito eso este al juez y sobre todo ahí tiene como que en ese caso en concreto presente un escrito al juzgado y de paso pues hable concordador de control del poder judicial o sea con su o de creo que es a nivel del poder judicial el juez tiene la obligación de resolver los casos no puede guardarse los expedientes esa si bien la etapa intermedia no tiene un plazo específico pero debe darse respuesta este pronta a los pedidos que plantea la defensa o el ministerio público a ver ¿quién más? vamos con a ver ¿cómo está esto? a ver vamos como yo estoy viendo en una línea recta con Leonel a ver con Leonel adelante Leonel señor ¿se escucha? sí adelante buenas noches sí buenas hizo usted mención al supuesto en que el requerimiento de acusación no coincida en los hechos con los fijados en la formalización y en ese supuesto lo que quería saber es si la parte imputada podría plantear si corresponde y si procede la excepción de improcedencia de acción o cuál es el medio que corresponde a la parte imputada a la defensa y también hizo mención usted que el fiscal podría evitar o podría adecuar los hechos si antes de formular el requerimiento de acusación emite una disposición que amplía los hechos de la favorización ese extremo por favor se lo podría repetir por favor ya ya muy bien primero respecto a la fiscalía fiscalía tiene que dar tiene que establecer con una disposición precisión fáctica antes de culminar la formalización de inversión preparatoria segundo si hace de este modo el nuevo hecho que lleva en la acusación no habrá ningún problema el problema es cuando el fiscal formaliza por un hecho a y en su acusación pone un hecho b distinto que no ha dado la posibilidad a que la defensa tenga la oportunidad de cuestionar ese hecho de presentar sus medios de prueba en etapa de investigación en ese caso en concreto lo que tiene que hacer la defensa es observar la acusación para que se le devuelva al fiscal precise el hecho fáctico yo no puedo plantear improcedencia de acción sobre eso ¿correcto? porque la improcedencia de acción se plantea sobre hechos que han sido materia de investigación que no constituye el delito esos hechos en materia de investigación que son en materia de investigación están en la formalización ¿correcto? entonces aquí lo que corresponde es hacer una observación formal a la acusación para que lo devuelva al fiscal el fiscal dentro de los cinco días precise el hecho fáctico y si no lo va a subsanar conforme está en la en la formalización de investigación preparatoria lo más probable es que ese caso sea archivado lo más probable es que el juez lo va a archivar en etapa intermedia porque va a observar señor fiscal pero este hecho aquí sus medios de prueba no lo vinculan no son suficientes archivo de el requerimiento acusatorio muy bien siguiente vamos con Edison doctor el artículo 349 señala la acusación fiscal será debidamente motivada se debe entender esto de que el fiscal al momento de ofrecer sus medios de prueba en el requerimiento acusatorio para cada medio de prueba debe indicar que esa prueba es útil conducente pertinente se entiende así o porque generalmente solamente hacen la relación y digamos cuando se obtuvo porque se obtuvo pero nunca ponen si es útil conducente o pertinente gracias doctor no tiene que motivarlo como una obligación es eso mencionarlo para que me sirve ese medio de prueba si no hace eso el fiscal observe el fiscal tiene que establecer para que este medio de prueba que se va a admitir en etapa intermedia va a servir por eso no solamente es ofrecer sino aunado a ofrecer tienes que mencionar para qué sirve este medio de prueba este medio de prueba sirve para acreditar este hecho que va a ser materia de probanza a nivel de juicio oral la disposición los requerimientos tienen la obligatoriedad de estar motivados y motivar es explicitar es decir por qué para qué correcto muy bien vamos con Mónica Mónica Flores adelante gracias doctor doctor en un caso de un delito en bagatela por ejemplo falsificación de documentos investigación preparatoria y el señor fiscal encargado de la investigación pide a la investigada una pericia psicológica la pregunta es qué vinculación qué tiene que ver una pericia no es una violencia familiar física psicológica ahí puedes oponerte ahí puedes oponerte puedes oponerte primero ese delito de falsificación de documentos no me has precisado si es documento público o privado documento público la pena es de 2 a 10 si no me equivoco o sea no estaría dentro del grupo de los bagatela en documento privado si no mal recuerdo la pena es hasta 2 años o máximo creo que es hasta 4 correcto pero yo creo que ese acto de investigación que está ordenando el fiscal es impertinente ahí la prueba suficiente es una pericia grafotécnica o una pericia que establezca que ese documento esa información es falsa para qué me sirve el informe pericial psicológico para eso impertinente ahí puedes oponerte a la actuación de ese medio de prueba y si te lo deniega te vas en tutela al órgano jurisdiccional y lo planteas lo que estamos comentando a ver con Ronald vamos Ronald adelante sí doctor muchísimas gracias por su por su ponencia doctor una consulta en relación al plazo que tiene el fiscal o mejor dicho al incumplimiento de ese plazo de los 15 días para solicitar el requerimiento de la acusación este cuáles serían las consecuencias del fiscal al no cumplir ese plazo este cuáles serían consecuencias falta grave es falta grave puede ser destituido ese fiscal penales también este no penal no no tiene consecuencias penales pero si es una consecuencia de falta grave correcto ese fiscal este puede más adelante si eso imagínate pues que después de dos años recién va a formular la acusación falta grave eso puede llevar a una destitución no hay responsabilidad penal pero si hay responsabilidad administrativa funcional muy bien a ver con quien habíamos mencionado Pedro adelante Pedro no yo no puedo hacer control de plazos en etapa intermedia el control de plazos solamente para la etapa de investigación diligencia preliminares y la preparatoria muy bien Pedro Pedro Barrantes a ver ya no Pedro creo que está desistiendo correcto ya vamos doctor quería consultarlo usted dijo que digamos en un control digamos este los hechos tienen que estar en la formalización y que sucede doctor de que digamos al momento de acusar el fiscal en lo sustancial no varía pero si varía digamos en algunos hechos complementa doctor y no complementa digamos ejemplo digamos dice A mata B pero en la formalización no ha dicho el lugar y en la acusación lo complementa ese hecho en el lugar tal y esto no es observado por la parte agraviada no es observado nadie lo observa ¿qué pasaría doctor si no hay una observación de la parte agraviada digamos? no la parte agraviada no tiene la obligación de observar la que tiene que observar es la parte investigada ¿correcto? esa precisión es yo creo que puede incluso puede pasar siempre y cuando esta tenga sustento en algún elemento de comisión de la etapa intermedia ¿correcto? o sea de la etapa de formalización lo que se puede hacer en la etapa intermedia es precisiones específicas en el tema fáctico ¿ya? pero tiene que estar vinculado a algo que ya mencioné en la formalización de investigación preparatoria lo que no puedo hacer es crear hechos ¿correcto? muy bien con la precisión pues de que la etapa de formalización es una etapa progresiva de actuación de elementos de comisión lo que yo comunico al juez no necesariamente tiene que ser ese hecho que voy a llevar en la acusación para eso el fiscal tiene que observar como vuelvo a mencionar los actuados de la carpeta fiscal evaluarlos y decir este es el hecho que yo voy a llevar para etapa intermedia vamos con Evelyn a ver Evelyn doctor buenas noches ya buenas noches buenas noches doctor mi consulta es la siguiente en el caso de una investigación que ha sido formalizada han vencido ya los 120 días he presentado escritos en el cual la fiscal conversé con ella y me dijo que no podía resolver ninguno de mis escritos proveerlos porque la carpeta había sido enviada para que se realice una pericia grafotécnica doctor que procede allí no pues hay control de plazo nada más claro aquí lo que tiene que hacer el fiscal es lo siguiente ese fiscal le falta experiencia cuando yo voy a remitir actuados a alguna institución tiene que quedar un legajo en el despacho una carpeta de copias de todo lo que haya remitido y con eso yo tengo que resolver correcto entonces aquí lo que corresponde es hacer un control de plazo muy bien siguiente ya vamos a acabar con César ya a ver que hora si es tarde vamos Lida y luego viene César y bueno vamos a darle uno más Manuel ya adelante Lida a ver adelante doctor ¿me escucha? buenas noches ¿qué pasa si por ejemplo en la etapa de investigación preliminar la defensa no ha presentado pruebas y solamente ha contestado las cosas este mínimas de 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 los hechos imputables ¿sabe que en la etapa intermedia presente pruebas? claro calichín esta tía pruebas de último a ver a ver a ver un ratito están faltando el respeto no voy a permitir incluso pruebas a ti por por una mala defensa a ver primero a ver primero no voy a permitir por favor en mis clases que falten respeto a nadie ya me están faltando el respeto a mí y también a sus compañeros nadie de aquí del grupo sabe todo incluso yo desconozco algunos temas si usted sabe entonces comparta los conocimientos ¿correcto? se le retiró de la sala doctor y por favor anótalo el nombre la próxima que no ingresa a mi clase ¿ya? sí doctor ya vuelvo a mencionar ese tipo de actos yo no voy a permitir muy bien el conocimiento está para compartir y yo lo que comparto es algunos conocimientos que tengo de prácticos de lo que he leído de lo que me pasa y es la forma de que de compartir para que ustedes puedan si lo quieren acoger si no lo quieren no lo acojan usted mismo en todo caso comete ese error y luego vea pues qué tiene que hacer muy bien vamos con Manuel doctor pero no la prego la prego a ver a ver me puedes repetir en esa ya me recordé ya me recordé ya me recordé doctor ya me recordé me dijo que el abogado inicial había no había presentado medios de prueba en etapa de dirigentes preliminares en la preparatoria y ahora en etapa intermedia yo puedo presentar medios de prueba eso es lo que yo entendí entonces la pregunta es lo siguiente para que tú puedas presentar un medio de prueba en etapa intermedia esta debió haber sido señalado en la etapa de investigación ¿qué quiere decir esto? que la fiscalía debió haber tomado conocimiento de ello yo no puedo presentar por ejemplo la declaración de un testigo que no ha sido actuado en etapa de investigación un claro ejemplo yo no puedo decir señor juez de investigación preparatoria admita este medio de prueba personal Juanita Pérez pero Juanita Pérez nunca declaró en la preparatoria la fiscalía nunca tuvo conocimiento de esta Juanita Pérez no va a pasar este filtro de lo que estamos hablando utilidad pertinencia conducencia y legalidad entonces aquí para que sea admitido un medio de prueba por parte de la defensa tiene que haberse mínimamente puesto el conocimiento de la fiscalía durante la etapa de investigación muy bien y si es documental este documento incluso debió haber tenido conocimiento de la fiscalía yo no lo puedo llevar directamente decir este es el documento que quiero que se admita yo como fiscal tendría que decir me está sorprendiendo yo no he hecho ningún acto de potejo a ese documento la defensa me está diciendo quiero que se admita este documento yo mínimamente debió haber citado yo como fiscal debió debí haber realizado un acto de investigación ese documento tal vez llamarlo a las personas que participaron en su elaboración citarlo al notario o pedir un informe si es un documento legalizado notarial para que el notario me diga es verdadero o falso ese documento correcto con esa precisión muy bien a ver alguien más Manuel doctor muy agradecido por darme una oportunidad más doctor el escenario siguiente de mis preguntas etapa de de sobreseguimiento presentado por el ministerio público a mí me piden mi intervención o para ya hacer defensa cuando se corre traslado con el requerimiento de sobreseguimiento del ministerio público en el plazo de 10 días yo formulo mi oposición como parte agraviada nunca he participado de una audiencia de sobreseguimiento aprovecho de repente sus conocimientos doctor el juez de investigación preparatoria en la primera audiencia me dice doctor ¿está constituido un actor civil? yo le digo que no y por una incorrecta notificación en la otra parte se suspende la audiencia mi temor y mi pregunta es ¿este hecho de no haberme yo constituido un actor civil me va a limitar el hecho de poder ejercer la defensa en la oposición de mi sobreseguimiento? no aquí primero ya correcto aquí si bien en la audiencia de etapa intermedia no vas a tener la participación pero si vas a poder impugnar esa resolución que declare fundada el sobreseguimiento puedes apelar sin haber sido constituido un actor civil muy bien siguiente a ver vamos con Ignacio Ignacio Menacho doctor sí buenas buenas noches doctor excelente exposición doctor una pregunta la conducción compulsiva ¿contra quiénes procede doctor? ya la conducción compulsiva procede a ver ¿qué más? la conducción compulsiva puede puede dictarse para que el investigado por delitos graves como violación sexual de menor de edad sea se le practique una pericia psicológica no una cosa totalmente distinta es la acción la conducción compulsiva hay que entenderlo como voy a traerlo y lo voy a poner a despacho pero en el despacho el señor puede decir voy a guardar silencio no voy a declarar la conducción compulsiva es para que venga para traerlo pero no para obligarlo a hacer algo y para esto tiene que haber una disposición fiscal previa que señale ello al señor le hemos notificado válidamente en dos oportunidades el señor nunca viene entonces ¿qué ejecuto como fiscal? saco una disposición fiscal que ordena su conducción compulsiva por parte de la fuerza pública es decir por parte de la policía la policía lo va a coger lo va a traer me va a poner al despacho hasta ahí se materializa la conducción compulsiva pero cuando me ponga al despacho ya no procede a que yo le pueda obligar para que declare testigo ni imputado el testigo puede decir señor fiscal yo voy a declarar o puede decir en estos temas no voy a declarar porque hay una responsabilidad penal que pueda surgir de mi declaración la conducción compulsiva se materializa en traerlo a esta persona de su hogar de la calle de donde lo haya capturado la policía y ponerlo a disposición de la fiscalía pero no implica obligarlo a algo más con una conducción compulsiva yo no le voy a obligar como en el caso que menciona la doctora a que se haga una pericia psicológica no muy bien siguiente a ver cómo vamos creo que terminamos una última pregunta con la doctora Jacqueline ya vamos con la doctora Jacqueline vamos Jacqueline sí doctor buenas noches si al formalizar la investigación preparatoria el fiscal convierte la investigación incompleja sin fundamento fáctico solamente jurídico precisando solamente el dispositivo legal y en la misma formalización convoca a los testigos para rendir declaración ampliatoria sin precisar cuál es el fundamento que lo sustente mi pregunta es ¿puedo solicitar tutela de derechos o tengo que acudir primero al fiscal? sí el primero es el fiscal no sé de dónde nació en la formalización necesariamente tienes que señalar el fáctico ajá ya esto no puede simplemente mencionar la tipicidad no 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 es el hecho que yo comunico al juez que voy a seguir investigando entonces ahí podría solicitar incluso la nulidad de esa disposición fiscal no este no puede pasar una formalización sin fáctico correcto eso está mal desde mi punto de vista personal ese fiscal tendría que sacar disposición dos subsanando ese punto señalando disposición número dos ¿existe un plazo? no no existe un plazo pero lo puedes preséntalo mirá hazlo del siguiente preséntalo al mismo fiscal solicitando la nulidad de esa disposición fiscal no te obedece no te da la razón te vas al órgano jurisdiccional a través de una tutela de una nulidad no de tutela nulidad de esa disposición fiscal no tutela nulidad muy bien vamos ya con esto doy por finalizado muy bien muchísimas gracias primero mi agradecimiento a Dios por darme vida por estar con ustedes hoy sábado mi agradecimiento también a cada uno de ustedes por tomarse tiempo esta noche gracias por estar con ustedes